Pues que se están perdiendo de mucho chicas, búsquenlas, búsquenlas en sus redes sociales, Facebook, Instagram, ellas tienen bastantes ayudas, tienen bastantes cosas para apoyar a las mujeres desde su embarazo, desde posparto y lactancia, así que chicas, adelante, busquen a la comunidad materna. Si tuviera un consejo para dar a las mamás que conocen comunidad materna, sería que se involucraran con la organización, que le dieran una oportunidad y que de alguna manera se dieran la oportunidad a sí mismas de pasarnos solamente por un ciclo, ya ven que hacemos ciclos de formación en lactancia o de formación en preparación para el parto, pero que lo hicieran múltiples veces. En mi experiencia personal algo que ocurrió es que participé de un ciclo y fue como mucha información y luego en el parto era como, no estoy segura si tengo todos los recursos que necesito. Eso sería una cosa y otra es que hay tantos recursos disponibles y la única forma de entrarse de ellos es participando activamente, entonces ese sería mi consejo, que se involucren. Pues que comunidad materna es una gran oportunidad, el poder aprender, el conocimiento es lo que nos hace sentirnos seguras de que podamos tener las mejores decisiones para nuestras familias y para nuestros bebés, entonces poder aprender con todas las clases y todos los recursos que ofrece comunidad materna, pues es lo mejor. Yo le diría a una persona que no conoce comunidad materna que sí una, que vaya a las clases porque es una gran oportunidad a conocer más cosas, a conocer de uno mismo, a conocer el embarazo, a conocer el posparto, todo, todo lo que tiene que ver y también con más cariño, con más respeto. Realmente les diría que no están solas, hay esta clase de grupos de apoyo que realmente se interesan en la mujer, se interesan en lo que uno realmente siente, se interesan en el proceso que uno está llevando como mujer. Esta comunidad realmente ha sido valiosísima. Creo que uno no podría contabilizar monetariamente todo lo que te ayuda a ti a crecer. Yo creo que la invitación es más allá de decir vengan unas en es, vívalo, vengan y vívalo. Si realmente se sienten compenetradas con todas las personas que están acá, bienvenidas. La verdad es un momento que va a ser inolvidable y qué bueno que de pronto que esa experiencia tú la compartas con otras personas, con otras mujeres y que saben cómo uno se siente. Les recomendaría prepararse para todo el parto. Siempre es importante estar con la mamá, apoyarla. Es algo, una etapa bastante difícil para la mujer y como padre hay que estar disponible para apoyarla 100%. Y también con el apoyo de la comunidad materna, siempre va a la mano y es bueno estar juntos. Comunidad materna, si alguien... Más... Corte, corte, corte. Yo sé que quiero hablar de piel. He, he, sche... Me van a ver ni nada. Alcríben Por qué te nieuw es una nación. Pienso ya pude en un esfuerzo.